Hey muy buen youtube, aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Modern Warfare Información, ya que bueno, este vídeo, a lo mejor hay más información cuando estoy subiendo este vídeo Pero como sabéis, estoy ahora mismo de viaje, en un viaje muy importante Que no os puedo decir exactamente para qué, muchos de vosotros evidentemente lo suponéis Entonces para el día de hoy, como último vídeo, me apetecía dejar preparado un vídeo con todas las novedades que hay en cuanto a filtraciones O sea, todo lo que voy a hacer en este vídeo son filtraciones Son filtraciones que, vamos, es muy pero que muy probable que sean ciertas prácticamente todas Así que vamos a comentarlas y os voy a comentar pues varias cositas, en relación sobre todo a suministros Armas que, aparte de algunas que estaban en la beta, que estaban bloqueadas por nivel y los he podido utilizar Como otras nuevas que no estaban en la beta y van a ir de lanzamiento Aparte, ya sabéis que aparte del lanzamiento, van a meter más contenido gratuito en cuanto a armas y todo eso ¿Cómo lo van a meter? ¿Suministros? No lo sé Pero bueno, vamos a hablar un poquito en general de todo en este vídeo Tengo pensado para dentro de unos cuantos días, para la gente que es nuevo en el canal O la gente que venga un poquito a informarse de este juego Decir que tengo preparado un gameplay, o un vídeo mejor dicho Repasando lo más importante, oficial, del juego Va a durar un poco, bastante, o sea, voy a tocar todo Campaña, Spec Ops, multijugador Es como una especie de guía antes de comprar el juego Por si tienes interés en el juego y nunca has visto ningún vídeo mío o algo en concreto como tal Sino que quieres saber si el juego está bien o no A ver, eso evidentemente hasta que no salga el juego no se puede saber Pero de momento es un vídeo recopilando todo lo que hay así como más importante Así que bueno, vamos a darle un poquito de caña al asunto, ¿vale? Vamos a empezar con las noticias En primer lugar se supone, ¿vale? Esto como os digo es todo filtración Que el minimapa normal está previsto para el lanzamiento Como ya sabéis actualmente en la beta lo que había era Al principio no había minimapa, ¿vale? Y luego lo que hicieron es poner minimapa Pero que solo muestra a los compañeros No muestra el fuego enemigo Solo lo muestra evidentemente o los puntitos Cuando tenemos un UAV lanzado Y luego pues como veis tenemos una brújula arriba Que te indica más o menos donde es el fuego enemigo y todo eso Pero hay gente de esto que no le gusta porque, a ver, yo el minimapa Me importa mucho por el tema de dónde están mis compañeros colocados Con lo cual como está ahora no me parece incorrecto O sea, está bien Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues echas de menos Ver esos puntitos rojos cuando la gente dispara Sobre todo para cuando hay un campero típico que no se mueve Saber que sigue ahí campeando Porque se le ve el punto rojo y todo eso, ¿no? Pero en definitiva Tampoco está del todo mal así Lo que pasa es que según la filtración Parece ser que van a hacer caso a la mayoría de la comunidad Porque evidentemente no toda Pero la mayoría de gente lo que quiere es el minimapa clásico Y parece ser según esta noticia que sí que van a ponerlo Pero como os digo es una filtración Puede que no sea cierto Veremos exactamente qué es lo que hacen Porque es un tema bastante polémico el tema del minimapa, ¿no? Luego también otro tema polémico Esto sí que es declaración oficial de Infinity War El sistema de microtransacciones Es diferente al de Black Ops 4 Y es mucho más directo en relación al jugador Supongo que se refiere a que el Black Ops 4 está muy enfocado Está todo muy en torno a los suministros, a las reservas Todas las armas nuevas y todo en general Todos los micropagos Aparte del tema de la tienda Y se supone que estos micropagos Van a ser más fieles al jugador Y no van a ser tan relacionados con los suministros Aunque, aunque hay suministros en el juego No es oficial Pero a muchas filtraciones Y aparte un bug visual del juego Cuando acabas la partida Hay gente que le daba suministros Que luego no los podía abrir en la beta Pero se lo daba Así que sí, va a haber suministros Otra noticia importante esta es filtración Suministros raros y comunes O sea, va a ser como por ejemplo En Advanced Warfare Que había los suministros típicos normales Que te podía dar cosas buenas Pero no era tan tocho como los otros Los suministros raros digamos Que son los que te daban más cositas Algo parecido por ejemplo A también en Black Ops 3 En Black Ops 3 teníamos los normales Que bueno, sin más Y luego estaban los raros Que te daban cosas mejores Así que bueno Distinción entre suministros Tampoco lo veo del todo mal Así que ahí está Ya sabéis que en teoría Y digo en teoría A día de hoy Tal y como está hecho el juego Se supone que solo va a haber cosméticos Y los suministros Pero aquí viene la siguiente noticia Y es que como sabéis Va a haber contenido en el juego Por temporadas Va a haber pase de batalla Y va a ser relacionado Con diferentes temporadas O eventos Entonces va a haber contenido Exclusivo de esa temporada Que solo se va a poder conseguir Jugando durante esa temporada Pero parece ser que ese contenido Cuando ya pase esa temporada Y no lo puedas conseguir De ningún modo Ese contenido se va a ir A los suministros A partir de esa temporada Eso quiere decir Por ejemplo Imaginaos que hay un evento De Halloween Cuando acabe el evento De Halloween Todo eso se puede conseguir gratis Durante el evento Pero al acabar Es como que mueven todo A los suministros Entonces si por lo que sea No has podido jugar O no has llegado a tal nivel Que no has podido conseguir Lo que tú querías Pues tiene que tocarte Los suministros Así que bueno Es lo que hay Por cierto Mirad este combo Que no se lo enseño En ningún vídeo Estaba jugando con amigos Y se puede poner una Claymore Encima del dron Es un poco complicado Matar a alguien así Porque si dispara al dron Se rompe Pero es muy divertido Así que lo podéis probar Si queréis en el juego final Una cosita así Curiosa Pero bueno Ahora os dejo con un Con un trocillo super guay O sea está muy pepino Este gameplay Jugando con el Con el rifle Winchester Que está guapísimo O sea es una caña Es muy divertido jugar Con este rifle Así lo tenéis de fondo Y bueno pues Como os digo El tema de las temporadas Veremos como funciona Pero que sepáis eso Que si por lo que sea No se va a poder conseguir El contenido jugando Va a moverse a los suministros Así que no lo veo del todo mal Porque tienes exclusividad Por jugar el evento Y si no pues tienes que Traer jugártela Que te salgan suministros Creo que es algo que está bien En cuanto al tema De la temporada Y el tema de los niveles Que lo comentamos Un poco por encima En el otro vídeo Que hicimos de Modern Warfare Pero ya se ha sacado Algo más de info al respecto Por supuesto Mucha de esta info Sale de The Gaming Revolution Que como sabéis Es un youtuber De la comunidad inglesa Que tiene Fuentes en el estudio Y bueno pues En este caso El tema de los niveles Va a funcionar un poco De forma diferente Esto quizás es lo peor Por así decirlo Del vídeo Hay gente que no le va a gustar esto Porque se supone Que es como os dije yo En el otro vídeo Va a ser Nivel 55 como máximo A lo que a la Duty 4 Por así decirlo Pero parece que van a quitar Los prestigios Y en vez de haber prestigios Va a haber niveles de temporadas Algo parecido a lo que hay Por ejemplo En el Apex Legends Que por ejemplo Sale una temporada nueva Tú tienes tu nivel normal Pero además Vas a tener tu nivel De esa temporada Y va a haber hasta 160 niveles por temporada Cuando acabe la temporada Empieza la temporada Empiezas en nivel 1 Y vas a ir desbloqueando cosas Cada vez que vas avanzando Los niveles Y bueno pues Cuando acabe la temporada Vuelves al nivel 55 tuyo Por así decirlo Original Y cuando empieza La siguiente temporada Te ponen en nivel 1 De esa temporada Es decir Vas a tener como dos niveles No va a haber prestigios En principio Y vas a tener niveles Como de temporada Esto en parte es negativo Porque sé que hay mucha gente Yo no tanto Yo al fin y al cabo Juego para divertirme Para grabar Yo no me centro mucho En el nivel El prestigio maestro Y todo eso Pero parece ser que no va a haber prestigios Entonces a lo mejor Si que en un futuro Los ponen por petición de la comunidad Cuando salga el juego Porque de primeras Hay gente que va a viciar mucho Y se va a quedar estancada En el primer nivel Supongo que comenzará ya Del tirón Según salga el juego Debido a este sistema Una temporada Con contenido nuevo Y todo eso Pero como os digo En principio No va a haber prestigios Esto es una filtración Pero yo creo que va a ser así también Sinceramente Va a haber el nivel normal Y luego cada temporada Vas a tener Tus niveles especiales De temporada Y cuando acabe la temporada Pues se reinicia Así que es una putada Pero de algún modo Si te lo dejan Como visual Para demostrar Que esa temporada Has llegado a tal nivel Tampoco está del todo mal Es una forma de diferente Subir los niveles Es una forma de diferente De hacer las cosas Hay gente que evidentemente No le va a molar demasiado Yo creo que Como os digo Puede estar bien Y me parece bien Que quieran cambiar algunas cosas Porque luego Estamos con el comentario Y es que siempre es lo mismo No sé qué No innovan Y luego cuando innovan Es que es una puta mierda No sé qué También es verdad Que hay muchas veces Que tocan cosas Que no deberían tocar Es decir pueden innovar En cosas Pero en otras No deberían Así que no sé Es jugársela un poco Igualmente puede que salga bien Veremos cómo sale el asunto Veremos cómo Si le gusta a la gente Si funciona bien Y a lo mejor Si la comunidad se lo pide Aparte de los niveles de temporadas Añaden prestigios Yo lo haría Para que esté todo el mundo contento Por los prestigios Que la gente quiera Suba lo que quiera Porque al fin y al cabo Eso creo que no cuesta nada Y luego tienes los otros niveles de temporadas Para que la gente saque contenido Creo que sería lo mejor Para todo el mundo Pero de momento Es lo que hay Luego también En cuanto a armas Ya que estamos hablando de niveles Parece ser que va a haber 80 o más Incluso Depende el arma Niveles de armas En la beta Depende el arma Teníamos hasta nivel El fusiles Creo que era nivel 30 No estoy en todo seguro Y luego también había nivel 25 Nivel 20 Algunos fusiles Algunos sniper Pero se supone que las armas Van a tener hasta más Incluso de 80 niveles Porque va a haber un montón de accesorios Se supone que va a haber Ya dijeron ellos de manera oficial Entre 30 y 60 accesorios Depende del arma Así que claro Las armas se van a poder tocar mucho Es normal que tenga tantos niveles Porque se va a poder sacar Un montón de accesorios Así que esto en parte Yo creo que aunque sea una filtración Creo que también es cierto El tema de que va a haber Un montonazo de niveles de armas Y eso está bien Porque como sabéis El progreso de las armas Se va a compartir Si yo voy a operaciones especiales O voy a multijugador O voy a campaña Si yo tengo la AK Al nivel 20 En todos los modos Va a estar a nivel 20 Así que eso está de puta madre Porque vamos a poder farmear las armas En cualquier modo de juego Que queramos Para luego reventar En multijugador Y no estar obligados a jugar De serie con un arma Que no tiene accesorios O lo que no la tenemos Como a nosotros nos gusta También dos cosas importantes Una que os gusta a muchos de vosotros El tema del modo cine Que como sabéis Bueno en el Black Ops 4 Si que lo hemos tenido Aunque funciona un poco De manera deficiente Se han encontrado En los archivos del juego Esto no es filtración Sino que se han encontrado En los archivos del juego Referencias varias Al modo cine Al modo teatro Como queráis llamarlo En el que pues Cuando tú juegas Tus partidas se graban En un servidor del juego Y puedes recuperarlas Y puedes ver la partida Por ejemplo Desde tu punto de vista O puedes ver la partida Desde el punto de vista De un enemigo Que igual te ha reventado Y quieres ver como juega Tece, tece Lo típico Así que el modo cine Parece ser que va a volver Están los archivos del juego Puede que no salga de inicio Puede que lo metan más adelante Pero estar está ahí Ya hablando de cosas Que van a meter en el juego También se rumorea muy fuerte O sea Modo liga está confirmado Sabéis que van a meter Modo liga Modo competición Modo ranked Igualadas Como queráis llamarlo Y no va a estar de inicio en el juego Eso lo dijeron ellos El modo ranked No va a estar de inicio en el juego Creo que es algo normal Y es algo lógico Porque tenéis que tener en cuenta Que según salga el juego El metagame del juego No va a estar hecho O sea Van a tener que pasar Unos días o semanas Hasta que se establezcan las normas Armas prohibidas Balance de armas Etcétera Así que también La liga de Call of Duty Que ya ha sido anunciada Se sabe los equipos Y todo eso Va a empezar en enero Si no me equivoco En 2020 Así que Pues es normal Que el modo liga lo retrasen Pero según esta filtración El modo liga no tardaría tanto Llegaría en dos semanas Después del gran parche del juego Porque va a salir el juego Y se supone que al de dos semanas Van a meter un mega parche de la hostia ¿Vale? Que va a traer seguramente Si no vienen los marcadores de base Va a traer el modo liga Y más cositas ¿Vale? Igual la nueva operación Evento Temporada Como queráis llamarlo Y un montón de cosas Así que al de dos semanas En teoría vamos a tener Un montón de contenido nuevo Gratis por supuesto En el juego Ya sabéis que todo el contenido Que vaya a salir en el juego Es para todo el mundo a la vez Y gratis Lo de todo el mundo a la vez La única cosa que no Es el tema del modo supervivencia De operaciones especiales Lo demás es todo para todo el mundo Gratis a la vez Pero para finalizar el vídeo Aparte de las armas que ya teníamos En el multijugador Que no las voy a nombrar Porque son bastantes Voy a deciros Las que no se podía jugar con ellas Que estaban Y las que se supone que no estaban Pero van a estar de lanzamiento En el juego ¿Vale? La Kilo La Scar Y la Fall Estaban pero no pudimos jugar con ellas Y también van a estar La AK-12 Y la Honey Badger Las dos de Call of Duty Ghost Luego en cuanto a sus fusiles Por ejemplo La P90 Y la Bizon Estaban creo Pero no se podía jugar con ellas Y también van a meter La UMP Mítica De Modern Warfare 2 Y la Mini Uchi O la Uchi Como queráis llamarla Luego en cuanto a escopetas Creo que estaban solo 3 Y bueno La Origin Que no se podía jugar con ella Y también va a estar La Spaz-12 Mitiquísima Y una que se llama R-9-0 En cuanto a las ligeras También va a estar La PKM Y la SA-87 Creo que las otras dos Si que estaban en la beta En cuanto a rifles de tirador No hay ninguna novedad Los que estaban ahí Más el Car Que ya no se podía jugar con él Pero estaba ahí Y luego también en cuanto a Sniper Hay novedades El HDR creo que Y el Dragunov Creo que no se podía jugar con ellos Pero también va a estar El mítico Intervention Que está en el Call of Duty de móvil Y en Modern Warfare 2 Y un Sniper que se llama Crossbow Crossbow es ballista No creo que se refiera a eso Y lo que se llamará así Y en cuanto a pistolas Vale En cuanto a pistolas La Magno y la M19-11 Estaban por ahí Que además la M19 Al igual que la MB-7 Parece que se va a poder poner En duales También tendremos Una pistola que se llama .35-7 Luego tenemos Las X-16 duales Que son como las Típicas Glock Y también estará La USP-45 Mitiquísima Así que eso es todo Lo nuevo Relacionado con Modern Warfare Sé que algunas cosas Las sabréis Otras no Yo he recopilado todo Al paso de los días En un mismo vídeo Para que sepáis todo Así que nada chavales Si os ha gustado el me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós